A ver con el video anterior, he cogido aquí en Santana La copa de Santana Ahí no conoce el fotovoltaico Te llamé a mi mambo, pasamos por el mundo que no me equivocó Fai aééé ¿Moté de la vida? ¿Dónde hay que ir? ¿Moté de la vida? ¿Todo el aire? ¿Cómo es? ¿Qué es el aire? 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 y ahora apoya y ahora ponernos ponernos apoya ponernos así por el más y ahora más sin posible ahora 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 un video y ahora un video un video un video un video y un video 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 Hay que tenerlo, he dicho que haré su照ibilidad. ¿Dónde está? ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Qué así? ¿No? 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 Cámara, pues que no tenemos otra vez que pasaría de ti ¡Suscríbete! Quiero haberme sacado el malo un poco Ahí wolle Se mintió parado en la casa izquierda Palma Aman intenso No, 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 no ¿Vale? 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 Voy a ver si te gusta que hay algo que está vamos a enfrentar el bosque de este hombre hay que pasar hay que pasar el norte y otra manera pasada para el norte también el norte de este hombre de todo el mundo en el aportarlo y 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 gracias a ustedes ya comenzamos a monetizar el canal muy poco entonces ya comenzamos a monetizar en dos semanas que llevamos con el canal monetizando llevamos un euro y medio en nada pero llevamos una parte y séptima séptima se comienza y el canal fue aprobado en aproximadamente dos días después del sitio una monetización eso significa que youtube está monetizado en otro canal y 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